Yo vengo de un pueblito donde toda la gente nos conocemos por sobrenombres, o sea, por apodos. Y no se diga las personas que tenían tienda. Me acuerdo cuando nos mandaba mi mamá la verdura, nos decía, vayan a la tienda de Chivarrenca porque ahí da más barato. Cuando necesitaba algo más rápido, nos decía, vayan a la tienda de Pío porque ahí está más cerquitas. A ella no le gustaba mandarnos a la tienda de las chapeadas porque eran bien careras. No, hombre, había un montón de tiendas que la tienda del botecito y la tienda de las viejitas. Y les voy a contar algo, no se diga en la escuela. Ahí los chiquillos sí eran pero listos para poner sobrenombres, pero eran malos para estudiar. ¡Ay, ay, ay! Ahí les voy a contar unos a ver si me acuerdo de todos. Estaba el rancho quemado, la yegua, el papi, el martillo, el galán, el hijo del carnesero, Juanón, Chito, el cometa, el pomo. A mi esposo le decían la peluda. ¡Ay, ay, ay! Y pues de las mujeres solo a poquita les pusieron sobrenombres. Estaba la señora, Chanches, Ladengui, Chepina, Tita. Y yo no me les escapé, me decían la hija de camarita. No tan mal, ¿verdad? No tan mal, ¿verdad?